... ...tremenda la imagen de esta plataforma marítima... ...que ha encallado a mediodía en la costa de Benalmádena, en Málaga... ...varios vecinos alertaron de la presencia de esta estructura... ...sin control que iba a la deriva tras soltarse de una embarcación. Y Huelva es la provincia más afectada por la lluvia... ...la tromba de agua caída en pocas horas... ...ha inundado las calles de la capital... ...y numerosos municipios de la provincia... ...viviendas, garajes y colegios... ...donde tampoco ha faltado el sentido del humo. Esta es la imagen que presentaba el barrio de la Navidad... ...en Huelva, esta misma mañana. ¡Inundada! Este hombre con la barca, que ya lo vivió unas pocas veces... ...y tú te imaginas a toda la casa entera llena de agua. Y sin poder hacer nada. Llamas a los bomberos, llamas a la policía... ...porque se ha puesto todo esto inundado. Manuela, de 83 años, ha tenido incluso que ser evacuada... ...de la primera planta de su casa a causa de las inundaciones. Quédense que le contamos las numerosas incidencias... ...en Huelva, capital, a causa de la lluvia... ...y será como siempre en unos minutitos aquí... ...en Andalucía Directo. No habían dado todavía a las 9 de la mañana... ...y esta era la imagen de Huelva... ...las calles parecían ríos... ...y era imposible salir de las casas. Empezó a caer una trompa de agua fuerte... ...a partir de las 8, 8 y 10... ...y no hemos podido salir de casa. Así es que las puertas están tan impladas... ...la luz se cortó... ...el frigorífico lo tuve que desconectar... ...y el congelador... ...esto ha sido horroroso. Por lo menos unos 18 años que no pasaba. Así han quedado algunos garajes de la capital... ...los coches atrapados... ...los trasteros inundados... ...y los bomberos... ...que no daban abasto en una jornada caótica... ...se lo vamos a contar... ...como siempre aquí... ...en Andalucía Directo. Bienvenidos a Andalucía Directo... ...en este lluvioso día... ...en buena parte de nuestra tierra... ...y con incidencias sobre todo en Huelva... ...como acaban de ver... ...hasta 200 se han contabilizado... ...en las últimas horas... ...los bomberos no han dado abasto... ...en toda la mañana... ...porque el agua ha caído... ...en pocas horas... ...ahí en directo estamos... ...en Huelva Capital... ...con Lola Trigoso... ...para conocer in situ y Lola... ...cómo se está desarrollando... ...esta jornada... ...ya vemos que no muy bien. Pues mira Paz... ...parece mentira que ahora... ...que la tarde se ha quedado serena... ...y lleva ya más de media hora... ...sin llover... ...parece mentira que esta mañana... ...estuviesen las calles... ...como han amanecido... ...completamente intransitables... ...eran prácticamente navegables... ...han caído... ...hasta 113 litros... ...en apenas 12 horas... ...en Huelva Capital... ...y eso ha hecho... ...que se anegasen garajes... ...calles, negocios, casas... ...bueno las pérdidas... ...afortunadamente... ...solo son materiales... ...no hay que lamentar... ...daños personales... ...pero si ha sido una mañana caótica... ...ha habido incluso... ...incidencias que han tenido... ...que atender los bomberos... ...para rescatar... ...a vecinos que han quedado... ...atrapados en sus vehículos... ...alrededor de una masa de agua... ...en las arterias principales... ...de la capital... ...no habían dado a las 9 de la mañana... ...incluso algunos mayores... ...que han tenido que ser realojados... ...en plantas superiores... ...porque era imposible controlar... ...el agua que entraba en sus casas... ...tú lo has dicho... ...más de 200 llamadas... ...en apenas una hora... ...la centralita del 112... ...y de los bomberos... ...colapsada... ...y aunque a esta hora... ...el Ayuntamiento da por normalizada... ...la situación... ...el Plan de Emergencias Municipal... ...sigue activo... ...los bomberos siguen trabajando... ...lo vamos a ver en unos minutos... ...hay garajes... ...desde los que han sacado... ...hasta 350.000 litros de agua... ...y desde primera hora de la mañana... ...en las redes sociales... ...se podían ver imágenes... ...que eran cuanto menos sorprendentes... ...raro es... ...el andaluz que hoy no haya recibido... ...imágenes como esta... ...empezó a caer una trompa de agua fuerte... ...a partir de las 8, 8 y 10... ...y no hemos podido salir de casa... ...el agua por lo menos... ...más de la rodilla para arriba... ...cuando llamaban a las plantas... ...el agua salía por las plantas... ...el ascensor... ...esta era la imagen de Huelva esta mañana... ...una ciudad intransitable... ...miedo, daba miedo... ...faltaba el arca de Noé... ...por la carretera... ...los contenedores por la... ...nadando por la carretera... ...y bueno, los coches no podían pasar... ...los coches pasando por la acera... ...ha caído la trompa de agua... ...y ha sido vamos entero... ...tremendo... ...tremendo... ...bueno, ahí tenéis... ...el garaje... ...el ascensor inutilizable... ...todo... ...en algo más de una hora... ...la lluvia ha dejado varios coches atrapados... ...bajo el agua... ...150.000 litros de agua aproximadamente... ...150.000 litros de agua en este... ...y cuántos lleváis como este hoy... ...en lo que va de día... ...pues... ...bastante... ...más de 15... ...y lo que os queda... ...y distintas zonas... ...y lo que nos queda exactamente... ...sí, la verdad es que ha sido un poquito... ...sorprendente, ¿eh?... ...no es mal... ...es mal luego para entrar en el portal... ...llevaba unas botas... ...y me han entrado por dentro de las botas... ...porque es que no había acera... ...lo había acera, no sabían los pivotes... ...brutal. La central del 112 y de los bomberos... ...colapsada, más de 100 incidencias por hora. Ya muy complicado, ya muy complicado... ...ha caído mucha agua en poco tiempo... ...y nada, desde que entramos... ...salimos... ...y ya no hemos vuelto a entrar en el parque... ...o sea, vamos de un servicio a otro, de un servicio a otro. Y desde primera hora en Huelva... ...muchos achicando agua. Un río, un río, un río... ...me puse a subir cajoneras a lo que podía... ...ya hasta que no vinieron mis hijas... ...pero a quién pedí auxilio... ...si no venía nadie, si no había nadie... ...así no es que las puertas están todas a inflar... ...la luz se cortó... Vanessa, ¿esta es vuestra casa? Sí, y os ha entrado agua, pero hasta el final... ...hasta adentro. Los muebles mojados. Los muebles, los armarios... ...eh, todo, todo. Esta mañana los negocios no vendían... ...evaluaban daños. Todo, cajas, cables... ...los detergentes se han desecho... ...el carbón... ...he ido a levantar la bolsa... ...y se ha caído porque estaba todo el fondo mojado. Los onubenses se sorprendían a cada paso... ...por los efectos del temporal... ...y en la calle recordaban algo similar en los 90. Y esto se suele a nagar... ...aunque hacía por lo menos unos 18 años que no pasaba. Quien más y quien menos... ...trataba de recuperar la normalidad. El Mercedes ese que está ahí mío... ...la han medio cosecha, se ha puesto de agua... ...y no puedo ni abrirlo, ni me va armando... ...ni puedo arrancarlo, nada. Me da miedo de intentar abrirlo y arrancarlo... ...bueno, sé lo que le habrá pasado. Horas después, era imposible quitarse de la cabeza... ...las imágenes de esta mañana. Importante, sin duda, esa incidencia en Huelva Capital... ...y en barrios como el que nos encontramos... ...Lola Trigoso, donde todavía siguen sacando agua. Pues lo que estás viendo, Paz... ...y si no me equivoco Isidoro, lleváis solamente de un garaje... ...hasta 350.000 litros y lo que queda. Sí, de momento calculamos que llevamos sacado eso... ...de un total de entre 750 y 800.000 litros... ...que hemos ubicado ese garaje. 800.000 litros para que salga la gente. Una idea en casa, yo mido unos 70... ...puede ser una altura de dos metros... ...lo que es un garaje hasta arriba. Dos quince, dos veinte tiene de forjado. Y eso es una imagen, vamos a acercarnos, anecdótica... ...porque esta misma mañana nos decía este equipo de bomberos... ...que llevaban quince en torno a las doce... ...y los que os quedaban. Claro, sí, nosotros hemos estado haciendo distintos... ...rescates y salvamentos de vehículos con gente dentro... ...en las distintas zonas y una vez que se ha un poco... ...realizado todo ese tipo de salvamento... ...pues ya el jefe de guardia nos ha concentrado... ...en los lugares para el movimiento de agua... ...donde ya no hay riesgo para la vida de las personas... ...sino ya lo que hay son problemas de los edificios. El problema del agua es que han quedado coches... ...nosotros lo hemos visto esta mañana... ...completamente hundidos en el agua. Efectivamente, en este caso concreto... ...ahí dentro hace una hora y media aproximadamente... ...ya hemos empezado a ver los techos... ...de los que hay y hay tres vehículos y dos motocicletas... ...concretamente son los que hay en este garaje. Bueno, hoy veíamos Paz, incluso gracias a este equipo de bomberos... ...que nos ha atendido muy amablemente... ...veíamos hasta como el agua se colaba en un autobús... ...muy temprano Paz... ...y los viajeros no podían hacer nada... ...cuesta creer que se haya podido acumular tanta agua. Me voy a alejar un poco también para hablar con Antonio... ...que es uno de los vecinos de este barrio... ...que esta mañana, Antonio, habéis salido a la calle... ...y os habéis encontrado que no podíais salir... ...que no podíais andar. Bueno, esta mañana cuando despertamos a las 9 menos 20 de la mañana... ...estaba toda la parte de aquí trasera... ...estaban todos los contenedores flotando... ...imposible, o sea, había una auténtica piscina... ...tuvimos que llamar a servicios de emergencias... ...para que, vamos, llamaran a los bomberos y tal... ...al 1 o 2... ...salimos como pudimos del portal... ...porque teníamos que ir a trabajar y tal... ...y al abrir lo que fue el portal, pues vamos, se anegó un teloportal de agua... ...salimos, vamos, y el agua nos llegó hasta las rodillas... ...eso fue tremendo... ...cogimos el coche, el coche empapado, todo tremendo. Hay una palabra que utilizamos mucho hoy... ...caos, ha sido cuestión de una hora... ...pero niños que no podían ir al colegio... ...nubenses que no podían ir a trabajar... ...los bomberos que no daban abasto... ...llamadas por incidencias de personas mayores... ...que no podían salir de sus casas... ...habrán sido minutos, pero se hacen horas. Hombre, ha sido una situación un poquito tensa, la verdad... ...y luego es lo que decías, ¿no? Yo imagino que el tema de Alcantarillá... ...ha sido lo que más ha fallado en esta zona de acá... ...no sé cuál será el motivo ni tal, pero... ...es una pena, lo que sí es verdad... ...que los bomberistas han portado todo excelente... ...todos han sido... ...una acumulación bastante rápida... ...y han puesto todo un poquito en orden... ...ahora ya estamos achicando agua, así que... Bueno, Lola. Muchas gracias Antonio, ojalá que no se vuelva a repetir... ...dime paz. No, es que hemos visto imágenes antes... ...sobre este directo de también... ...algunos onubenses se la han tomado con sentido del humor... ...sobre todo en el barrio de la Navidad... ...donde hemos estado. El barrio de la Navidad y el barrio de Santa Lucía... ...que pueden ser dos de las zonas más afectadas... ...con unas barriadas humildes... ...donde muchas de las casas han quedado... ...completamente anegadas... ...hanegadas sin embargo, había muchos... ...que esta mañana le han puesto humor a la cosa... ...incluso con nuestra compañera Teresa... ...han tenido palabras como esta. Esta es la imagen que presentaba... ...el barrio de la Navidad en Huelva... ...esta misma mañana. Inmundad. Este hombre con la barca. Pues sin esperar lo ha sacado la barca. Este vídeo está circulando por las redes sociales. Pues sí, estoy en todo el mismo. Usted al mar tiempo es buena cara, ¿no? Pues sí. Y nunca mejor dicho. ¿Qué está haciendo? ¿La está hinchando de nuevo? ¿Por qué? Pues si esta tarde llueve... ...para dar otra huerta por aquí. ¿Tendría salir usted de casa? No, que ahora hubiera dado una huertecita por aquí... ...que no lo ha estrenado. ¿Cómo estaba la calle? Inundar, máximo. A mí me ha faltado un dedo para nagar la casa. Los hustillos estaban a estas calles. Las alcantarillas no tragaban agua. No tragaban agua, porque hay niños chiquititos. Y a mi hija le ha faltado, no hay menos para que le entre el agua en su casa. Estamos ahora mismo en la calle Belén, otra de las calles más afectadas de esta barriada. Pues mire usted, sí, esta ha sido la zona más, la que más ha inundado de la barriada Navidad. Las casas, el suelo, los chiquillos que no han podido ir al colegio. Incluso hay muchos vecinos que han tenido que poner ladrillos y puertas. Los ladrillos para que no le entre el agua en las casas. Puertas, la casa, vamos, el barrio, el barrio entero. ¿Esto a qué hora era? Esto sería sobre las... hace cuatro horas, a las nueve y media, diez de la mañana. ¿No se podía salir a la calle? Nada, nada. Oye, menos más, vino un vecino a avisarme de que el coche, que si no lo iba a tener que poner fuera gorda, para sacarlo de aquí. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo has sacado el coche? Corriendo como he podido, pum, me he montado, lo hemos enterado por dentro y lo he aparcado en la portada, donde no llegaba el agua. Sonia, ¿qué le ha pasado esta mañana a tu suegra? Pues esta mañana que han tenido que venir a evacuarla, porque se ha llenado todo esto de agua, se ha inundado, lo que es hasta el fondo. Y hemos tenido que subirla para arriba a la habitación, llamar a los bomberos, llamar a la policía, porque se ha puesto todo esto inundado. ¿Porque vosotros no podíais con ella? ¿Qué va? Es una mujer que está mala en la silla de ruedas. ¿Porque hasta dónde llegaba el agua aquí en tu casa? ¿El agua? A mí por la rodilla. ¿Os había asustado? Hombre, y bastante, y todos los muebles, no hemos tenido que quitar todos los muebles, todas las sillas, la mesa, todo. Si es que si no barremos, nos van a ver esta tarde, que esperamos otra vez agua. ¿Cómo lo has pasado tú? Mal, muy mal. Muy mal. Atención, Juan. Mal. Que ya lo vivió unas pocas de veces. ¿Y tú te imaginas toda la casa entera llena de agua? Él sin poder hacer nada. ¿Se te ha caído el mundo encima? Sí. Un frigo nuevo de hace dos años, otra vez estropeado. Un montón de cosas. Está el sofá ahí todo mojado. Y claro, la impotencia, la impotencia. ¿Y el miedo que tienes ahora? Que llegue esta tarde y que si llueve otra vez y nos coge... ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué hacemos? ¿Otra vez lo mismo? Y ya no, ya te tienes que rendir. Es que te tienes que rendir, es que no puedes hacer otra cosa. Y voy a quitar unas poquitas de hierba porque por lo menos que no nos atasque tanto. Ánimo. Muchas gracias, tesoro. Hasta luego. Hasta luego. Sin consuelo, los vecinos del barrio de la Navidad en Huelva. Lola Trigoso, no solo en la capital se han notado las lluvias, también ha habido incidencias en otros puntos de la provincia. Sí, es verdad que la capital es donde ha sido todo un poquito más fuerte, también por la cantidad de agua que ha caído, porque ha coincidido con una situación de pleamar muy alta, con un coeficiente de 101, pero hay otras zonas como, por ejemplo, Punta Umbría, Palos de la Frontera o Moguer, donde también amanecían con la misma imagen. En Punta Umbría veíamos también como muchos vecinos no podían salir a trabajar y quedaban también las calles completamente intransitables. En Palos de la Frontera y en Moguer, campos de fresas anegados, campos de frambuesas, incluso calles del centro donde los vecinos llamaban también a la policía local para que les ayudase a negar agua. Es verdad que sobre la una de la tarde ya estaba la situación restablecida e incluso hemos podido ver cómo continuaban con la recolección de fresas y nos decían los propios agricultores que no podían permitirse dejarlo porque si no perdían demasiado dinero. Pero esta mañana la EMET elevaba a aviso naranja el aviso amarillo y hasta las seis de la tarde ha estado activo. Eso sí, no se descarta que pueda seguir lloviendo, pero no con la misma intensidad que esta mañana. Gracias Lola. Hasta aquí la crónica de lo sucedido en cuanto a las lluvias en Huelva capital, pero vamos a ir hasta otra zona afectada. Al menos hay previsión de lluvia y lo ha hecho durante toda la mañana. Ana Rufián, la costa malagueña, olas de hasta tres metros en esta ocasión. Olas de entre tres y cuatro metros que han vuelto a destrozar las playas. Ha habido complicaciones tanto en la capital como en otras zonas del litoral malagueño. Hasta 14 incidencias han tenido que atender los bomberos, por ejemplo, en la capital, todas relacionadas con desprendimientos de cornisas y de árboles. También han tenido que hacer alguna salida en Vélez Málaga o en Torremolinos. Tenemos que decir que a esta hora la circulación está muy complicada en la carretera que une Cortes de la Frontera con Ubrique debido a la avería de un camión. Lleva todo el día prácticamente la circulación cortada en esa carretera y también lo que ha complicado mucho ha sido la lluvia y los fuertes vientos en el interior de la provincia. Por ejemplo, 99 litros por metro cuadrado que se han recogido a lo largo de esta noche en Casa Labonela donde afortunadamente no ha habido incidencias. La mañana ha sido también complicada precisamente en una urbanización de Benalmádena. Fíjate lo que se han encontrado cuando se han levantado los vecinos. Así han amanecido en esta urbanización de Benalmádena. La lluvia ha agrandado este socavón que ha engullido una retroexcavadora. Vicente, sorpresa muy desagradable la que os habéis encontrado esta mañana a primera hora. Pues sí, porque bueno, esto es una obra de emergencia que comenzó hace un par de meses. Se formó ahí un socavón ahí delante. Ayer cayó una lluvia de mil paredes monios, por hablar rápido, y bueno, nos hemos encontrado con todo esto hoy. ¿La máquina en el socavón? La máquina en el socavón, sí. Esta máquina pesa 20 toneladas y está dentro de la zanja. Tras más de cuatro horas trabajando bajo la lluvia, han logrado rescatar la máquina. Le dejaron ese cacho boquete ahí, eso era un río y eso se la lleva el agua, vamos. ¿Tanto ha lloviado esta noche aquí? Muchísimo. Pero aparte que aunque no llueva, aunque llueva poco, el agua cae por ahí, vamos. De pocas ideas es dejar ese boquete así, sabiendo que iba a llover. Ahí están colocando sacos de arena para que el agua no baje para abajo donde está el boquete. Al final lo que estamos intentando es terminar la obra y buscar una mejora del saneamiento que hay, ¿no? Para que funcione mejor y no se vuelva a producir lo que se produjo hace dos o tres meses. Veníamos con el bikini y fíjate, ¿el Plumas lo tenéis por ahí o no? Estáis de puente, entiendo. Estamos de puente. Yo me había encontrado con un temporal. Uf, y vamos, pensábamos que mal, pero tan mal no pensábamos. Mucho viento, mucha lluvia. Es que no es, porque dices, bueno, llueve sin viento, vale, saco el paraguas, pero así no sabemos qué hacer. El paraguas no se puede ni abrir. Nada, nada, para nada. Mucho oleaje, mucho viento y mal, la verdad que mal. Que nos acaba de terminar el mal tiempo y otra vez ha vuelto, pero muy mal, muy mal, la verdad que muy mal. ¿El segundo temporal en apenas una semana? Sí, nada, en diez días prácticamente. Preparados para el temporal están también en la carihuela Torremolinos. Hace tan solo una semana el mar destrozó por completo su terraza. Todo, todo lo destrozó y ahora este también lo va a terminar de arreglar. Este lo va a terminar de arreglar ya. Joaquín, la incertidumbre es que en cualquier momento el lago llega al chiringuito. Si a las cuatro de la tarde empieza otra vez esto a subir y llega, llega otra vez el chiringuito seguro. Al chiringuito llega otra vez seguro esta tarde. ¿Y mañana la misma previsión? Y mañana, por lo que se ve, dice que es la misma, ya por la tarde vendrá para abajo, pero por la mañana sí tendremos bastante temporal. Aquí estamos nerviosos perdidos porque no se sabe lo que va a pasar. De momento hay aviso naranja por lluvia y fuerte oleaje hasta esta medianoche. Pasará a ser amarillo hasta el mediodía del sábado. Es a partir de entonces cuando, según las previsiones, se espera un tiempo más estable en la provincia malagueña. Y también en Menalmádena los vecinos han encontrado con esta impactante imagen una plataforma marítima que iba a la deriva a mediodía por la costa y que finalmente ha encallado en la playa. Juan Carlos González ha estado allí rodeado de muchos curiosos. Juan Carlos. Es la imagen del temporal en la provincia de Málaga. Esta plataforma de prospección marítima acaba de tocar tierra, prácticamente acaba de encallar en esta playa de Menalmádena. Estaba enganchada un remolcador que la llevaba hasta Cádiz, pero debido al fuerte temporal de Levante se ha roto ese enganche y ha acabado, como veis, en esta playa de Menalmádena hace solo unas horas. Están intentando a través de distintos medios, a través de otros remolcadores, sacarlas, pero prácticamente ahora mismo es muy difícil, no se puede operar, no se puede intervenir debido al fuerte oleaje y hay muchísimos curiosos que se están enterando ahora mismo de la noticia y se están acercando aquí para ver esta imagen insólita, como Alejandro, ¿no? Sí, acabo de verlo por el Facebook justo después de salir a trabajar y pensaba que era un bulo, pero visto lo visto, sí, tiene pinta de ser verdad. Es asombroso. Es increíble, de verdad. Es, como decimos, una plataforma de prospección marítima Paz de 20 metros de altura que ayer se dirigía hacia Cádiz debido al fuerte temporal de Levante con olas de 4 metros y con fuertes vientos. Parece que se rompió el enganche por el que estaba sujeto a ese remolcador. Durante esta mañana nos consta que ha habido incluso embarcaciones de salvamento marítimo que han estado intentando evitar que llegara a la costa, pero ha sido imposible porque es una estructura imponente de 20 metros de altura, de muchos kilos de peso y aunque ahora mismo no hay riesgo para la población, sí vemos que hay aquí guardia civil, bomberos que están internando también proteger la zona y muchísima gente que se está acercando a echar fotografías como, no sé, usted viene también, por ejemplo. Sí, nos ha sorprendido una barbaridad, la verdad, esto, porque es enorme. Cuando lo ves no te espera una cosa tan grande flotando aquí en medio, encallado en las rocas. Claro, porque además esta mañana me imagino que habrá sido asombroso ver como poco a poco se acercaba la costa, la playa. Estaba siendo remolcado por varios barcos que han tenido que soltarlo porque debido al temporal han tenido que soltarlo, sino ellos iban a tener problemas. Estamos viendo ahí al fondo, Paz, que hay algunos barcos de salvamento marítimo que están rodeando esta zona pero debido al oleaje es muy difícil acercarse a esta playa, prácticamente es inaccesible, además hay un fondo rocoso muy peligroso, de ahí que todavía no se sepa cómo van a poder operar y cómo van a poder sacar esta estructura de aquí, una estructura que se ha quedado muy cerca de estas viviendas y a la que se sigue acercando todavía muchísima gente. No sé si tú también vives por aquí cerca. Sí, soy de aquí de Benalmádena. ¿Asombrado? Impresionante. La verdad que esto que se suelte y llegue a una playa así a la deriva con tres remolcadores y no haya suficiente fuerza como para levantar un levante y una plataforma, es imprescindible que esto se quite de aquí en unos días, ¿sabes? Porque la verdad que esto asombra y el turismo, nosotros vivimos del turismo y esto es noticialmente mundial, ¿sabes? Te digo, no. Pero bueno, esperemos que sea pronto. Esperemos de momento que no haya ningún daño, como te digo, paz, la playa de momento va a ser acordonada, Guardia Civil, bomberos, salvamento marítimo también están vigilando en la zona y veremos a ver cuáles son las consecuencias y cómo consiguen sacar esta plataforma de aquí, de esta playa de Benalmádena. Es lo que hemos vivido esta mañana, este mediodía, en las playas de Benalmádena y en Cádiz, vean. Lluvia también en la provincia y en el campo de Gibraltar, donde hay avisos de nivel naranja, tanto en el litoral como en la campilla naditana. En el estrecho los chubascos son localmente fuertes. Se espera que la situación mejore mañana, aunque volverá a llover, pero de forma menos persistente. Enseguida repasamos el tiempo provincia a provincia. Pero antes vamos a vivir una situación que están sufriendo los vecinos de Jerez del Marquesado, en Granada, que ocurre cada vez que llueve o hay tormenta. Y es que el agua de los grifos adquiere color a barro y se enturbia, por lo que no es consumible ni sirve para cocinar o ducharse. Esta es la situación que están viviendo. Cuando llueve es que cae negra, no se puede probar. ¿Eso es lo que sale de tu grifo? No, es lo que sale del grifo de mi casa ahora mismo. Si el agua está aquí, no se puede ni mirar. El problema es que cuando te hace lluvias, de tormentas, el agua del grifo de casa, la que bebéis todos vosotros, ¿verdad? Ahora sale sucia, sale con barro, con tierra, y eso perjudica lavadoras, perjudica filtros. Mire, esta misma mañana yo he llenado una botella para beber y salía turbísima, con un sabor malísimo. En el ayuntamiento, si no la han tirado, tiene que haber una botella mía que llevé hace cuatro días y una botella que llevó la mujer de este señor, si no la han tirado, está encima de la mesa del alcalde. Esto es lo que vamos a beber hoy, esto es lo que hay, así de claro. Se supone que con esta agua, la mujer se tiene que lavar cada día su parte íntima. Tú abres el bidet y te vas a lavar, ¿y cómo te lavas? ¿Cómo te lavas? Dime, si lo que está saliendo es barro. Y estamos bebiendo verdadera porquería, y esto es lo que no se puede tolerar. ¿Tú tienes niños? Un niño pequeño. ¿Cómo prepara biberones, baño del crío, cómo lava sus cosas, que siempre se tiene como un especial cuidado? Pues hay que emplear dinero en comprar agua. Hay que comprar agua, teniendo aquí un agua excelente, que pagamos unas tasas cada año, y hay que invertir y comprar agua. Decirle, no abra el grifo porque no se puede beber el agua, ahí está. Hay que beber de la botella. Cuando nosotros vamos y nos quejamos y decimos que sale el agua turbia, nos dicen el deshielo, las tormentas, pero no es toda la verdad, porque hay veces que no hay tormenta y no hay deshielo y también sale turbia. Mireia, a ver hija, ¿cómo sale el agua hoy? Pues mira cómo sale el agua hoy, bien turbia. Y eso, que hemos ido abriendo el grifo durante la mañana y ya se ha ido yendo un poquito el marrón. Mira, estas manchas que ves aquí son del agua que va cayendo día a día y lo que va quedando, arrastrando, ya puedes poner lejía, amoníaco, lo que quieras, que no se van las manchas. Y para cocinar, agua de la Fuente Terrones, que con esto es imposible. ¿Dónde vamos? ¿Botella en mano? Pues vamos a la Fuente Terrones, a por agua limpia y 15 minutos tenemos que tirarnos andando. ¿15 minutos andando para venir y claro, 15 para volver? Exactamente. Porque es la única solución que tenéis para beber agua limpia. Es la única. O comprar botellas y si no, instalarte una depuradora en la casa. Esta sí es agua buena, ¿no? Esta sí es agua transparente, como se ve. José María, ¿qué solución le damos al agua? Uy, solución es compleja. Pero bueno, se están poniendo los medios necesarios para llevarla a cabo. Pero en todo caso, ¿el agua es potable? ¿Es buena para que la puedan beber y consumir los vecinos? ¿Hacer sus comidas con ellas? ¿Es que de lo que se quejan, bañarse, ingerirla? El agua, cuando tiene una turbidez que sobrepasa los límites, no es potable. ¿La única solución pasa por esperar que llegue una suspensión para poder instalar ese mecanismo del que me hablaba? Efectivamente, estamos esperando que nos lleguen las subvenciones de los PEPOI y en el momento que eso es poner en marcha los turbidímetros. Teóricamente debiera de solventarse en este año 2017. Una solución que mientras ciega tiene a todo un pueblo viviendo con este agua. Jornada invernal en la provincia de Almería. Lluvia, paraguas y frío. Sobre todo frío porque han descendido en algunos municipios del interior y de la sierra hasta 10 grados los termómetros. Aquí en Fiñana, hoy, lo que más se escuchaba era esto. ¿Qué hace mucho frío? Digo frío. Que tenemos frío, mucho frío. ¡Qué frío que hace! Jornada de chimeneas en muchos municipios de la sierra que se pensaban que no iban a encender más y han tenido que ponerla. Y de cosas que se pegan al estómago porque es que la primavera está loca. Parece invierno otra vez. Ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. ¿Y cómo se presenta el tiempo el fin de semana? Pues ahí tienen el mapa con chubascos en la primera mitad del día, menos probables en los extremos oriental y occidental. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes en el estrecho y el litoral malagueño occidental. Con temperaturas mínimas, con pocos cambios y máximas en ascenso notable en el nordeste. Eso en cuanto al sábado, el domingo, intervalos de nubes con nubes bajas y posibles lluvias débiles y dispersas en cazorlas. Las temperaturas mínimas también irán en descenso en la mitad occidental y en el litoral mediterráneo. Repasamos el tiempo provincia a provincia. Empezamos en Malagana, Rufián. Bueno, pues tenemos todavía activo el aviso de nivel naranja por fuertes lluvias, fuertes vientos y oleaje hasta esta misma medianoche. Después ese aviso se torna de color amarillo. Ya va a descender un poquito la cosa, pero aún así puede llover todavía de manera intensa en la comarca de la Costa del Sol. Y el Guadalhorce, dicen las previsiones, que puede todavía llover intensamente durante esta noche en los alrededores de la punta de Calaburra, en Mijas. Como decimos, todavía esos chubascos activos mañana por la mañana. Ya por la tarde se empieza a eliminar ese viento, empieza a desaparecer. También remiten un poco las lluvias y la situación mejora de cara al domingo. Por lo tanto, podremos disfrutar de la última parte del puente con cielos despejados y con sol y temperaturas que irán en aumento. Por lo pronto, para mañana, dicen las previsiones, que las máximas se quedan en torno a 19 y las mínimas en 14. Gracias, Ana. Desde Málaga, vamos a Cádiz. ¿Cómo se presenta el fin de semana, Antonio? Un fin de semana, Paz, que comienza también en Cádiz. Pasado por agua, de hecho, las precipitaciones están siendo generalizadas en toda la provincia. La mañana acaba de parar de llover aquí en el litoral, pero durante el día han sido abundantes en algunos momentos en la zona del Estrecho, donde, atención, se mantiene el aviso naranja por esas lluvias que tenderán a remitir en las próximas horas, pero todavía la próxima noche seguirá el aviso amarillo en este área del Estrecho. En el resto de la provincia mañana se espera, sobre todo, nubosidad, aunque ya por la tarde podríamos prescindir del paraguas. Podría ya no hacernos falta ese paraguas porque se espera que las lluvias paren. Bien, el domingo ya se abrirán también los primeros claros, por tanto, acabará el fin de semana mucho mejor de lo que empieza. Además, un viento de levante que todavía se nota a esta hora, pero que mañana ya soplará de poniente y temperaturas con muy pocos cambios. De hecho, las máximas se quedarán en torno a los 20 grados, las mínimas las próximas noches se quedarán en los 16, Paz. Así está el tiempo en la provincia de Cádiz. Vamos hasta Granada. Mónica Martínez. Pues nosotros vamos a tener un poco más de lo mismo, 21 grados de máxima, 10 de mínimo. Una previsión del tiempo que nos trae, como tenemos en el fondo, lluvia, nubes, incluso un aviso amarillo para las zonas costeras. Este tiempo durante todo el fin de semana va a ir mejorando poquito a poquito hasta que lleguemos a un lunes soleado. Lunes de puente soleado con una máxima de 23 grados. Para el que se esté pensando si quedarse o no, en las cruces de mayo, que son el miércoles, el día 3, por este tiempo que se espere, Paz, que para el miércoles tenemos una máxima de 30 grados. Bien, mejora el tiempo en Granada para esas cruces de mayo. Gracias, Mónica. En Córdoba, aviso amarillo, Rafa Rodrigo. Lluvia también en Córdoba, Paz. Lluvia, anoche, se registraban 40 litros por metro cuadrado en Córdoba, capital. Lluvias que comenzaban en la madrugada y que van a seguir al menos hasta mañana, sábado, al mediodía. Van a remitir en Córdoba, capital, a partir de las 2, 3, cuando salga algún que otro rayito de sol, pero no va a ser hasta el lunes de la semana que viene cuando vuelva el sol de verdad. La Batalla de las Flores se mantiene el próximo domingo en la capital, a partir de las 12 de la mañana, 100.000 claveles. Vamos a poder salir a la calle porque, como te digo, remite la lluvia a partir de mañana, sábado. En cuanto a los termómetros, han bajado también bastante, desde los 35 que teníamos esta semana hasta los 21 grados de máxima que tenemos en la provincia mañana, sábado, y los 11 de mínima. El sol no sale, como te digo, hasta el martes y las lluvias remiten a partir de mañana, sábado, al mediodía. Gracias, Rafa, desde Córdoba. Y vamos hasta Huelva, la que se ha llevado la peor parte. Lola Trigoso, ¿cómo está el tiempo en las próximas horas? Ha mejorado un poquito, Paz, pero de todas formas no podemos tener el paraguas muy lejos ni tampoco la gabardina porque a esta hora vuelve a llover en Córdoba. Está empezando a levantarse un poquito, uy, en Córdoba, perdona, en Huelva, que acabo de escuchar al compañero Rafa Rodrigo y me quería ir a una zona un poquito más cálida. Estamos todavía en aviso amarillo, el aviso naranja ha terminado a las 6 de la tarde, hasta las 12 de esta noche la provincia está en aviso amarillo. Mañana se espera que mejore la situación, pero va a seguir lloviendo durante toda la mañana. Van a empezar a remitir las lluvias a partir de las 3 de la tarde y las temperaturas van a subir un poquito. Hoy las máximas han sido de 18 grados, mañana van a ser de 20 grados, pero aún así la EMED recomienda que hasta mañana por la mañana se evite coger el coche, a menos que sea estrictamente necesario, sobre todo por las balsas de agua que todavía hay acumuladas en muchos puntos de la provincia. Gracias Lola, desde Huelva, en Jaén, estamos en Andújar, en esos caminos, uy, María José, no esperaba yo que iba a dar tiempo también vestida de flamenca. Hombre, cómo no, cómo no, ya preparados, ya está viendo todo lo que está pasando detrás, no podía ser yo menos, me tenía que vestir de gitana para dar el tiempo, porque estamos un poquito contentos porque ha parado un poco de llover, porque vaya noche y vaya mañana de lluvia, que hemos tenido y aunque parece que esta lluvia nos está dando una pequeña tregua, se siguen esperando precipitaciones para las próximas horas y también para mañana, que va a ser una jornada de sábado bastante lluviosa, eso sí, lo que van a subir un poquito son las temperaturas, vamos a alcanzar una máxima de 19 y una mínima de 10. El domingo parece ser que vuelven a bajar las temperaturas, pero eso sí, las precipitaciones van a ir desapareciendo, incluso puede salir el sol, así que vamos a mirar al cielo y por lo menos el domingo por la mañana que nos dé una pequeña tregua. A ver, a ver si llegas a tregua para vivir una romería intensa. Vamos hasta Sevilla, donde también, bueno, la feria, la presferia, está ya ahí, Fernando. Una presferia que de momento está siendo pasada por agua y las cosas van a continuar así, eso que estamos viendo, desde luego una jornada, una tarde de verdadero fragor en todas las casetas, donde se ultima absolutamente todo, pero claro, eso, pasado un poquito por agua. Nos estamos mojando por fuera, habrá que empezar a mojarse por dentro, dicen algunos. Temperaturas para mañana en torno a los 22 grados de máxima, la mínima 14, va a continuar lloviendo. Atención porque la lluvia podría acompañar a Curro, la mascota de la Expo 92, y a todos esos jóvenes que nacieron en el 92, que serán los encargados de pulsar el botón que encenderá la edición 2017 de la Feria 2017 de Abril de Sevilla. Esperemos que no sea así, que se pueda cumplir todo sin lluvia y que a partir del domingo, como apunta la predicción meteorológica, podamos empezar a disfrutar de una Feria de Abril con farolillos y con el sol en todo lo alto. Esperemos que sí. Bueno, desde Almería nos vamos ahora, porque Mar Gutiérrez, el viento parece que ha parado, pero el descenso de las temperaturas se ha notado. Bueno, y la lluvia, que también ha sido jornada de paraguas en toda la provincia. Paz, se ha dejado llover aquí en la capital hace poquito, pero llevamos con lluvia todo el día. Pero eso sí, aquí ha sido moderada, de la persistente, de la buena. No nos podemos quejar porque nos ha venido muy bien en todos los puntos de la provincia, la necesitábamos. Eso sí, mañana va a seguir la lluvia, pero ya menos, y el domingo no tendremos. Mañana lo que tenemos es aviso amarillo por fuertes vientos en la zona costera y lo que hemos tenido hoy, un descenso muy notable de las temperaturas, sobre todo en los municipios del interior, donde se han situado las mínimas en torno a los 3 y a los 5 graditos. Han bajado casi 10 grados en algunos municipios. En definitiva, en la zona del interior, en la sierra, que han encendido otra vez la chimenea, que se pensaban que ya no la encendían y que caía incluso que agua nieve. Hemos estado a faldas de Sierra Nevada, en Fiñana, y escuchen ustedes y vean, porque esto es lo que más decían los vecinos. ¡Qué frío que hace! Es la frase más repetida esta mañana en municipios del interior y de la sierra en la provincia de Almería, como este, Fiñana. ¿Por si no les ha quedado claro? Que hace mucho frío. Que tenemos frío, mucho frío. Digo frío. Pues sí, hasta 10 grados se han desplomado los termómetros en algunos lugares. Día invernal. Vamos, en la sierra de esos, de guantes y paraguas. Paraguas, chaquetón... ¿Esto es primavera? No, invierno, totalmente. ¿Ha vuelto el frío? Ha vuelto el frío, sí. Además de la noche a la mañana, porque hace unos días... Sí, sí. Yo ya había cambiado la ropa de la cama, de todo, y otra vez la he tenido que volver a sacar y eso. Paraguas en mano, chaquetón, bufanda... Bufanda, de todo, de todo, gracias a Diego otra vez. ¿Pero esto es primavera? No. Pero aquí siempre había un rebote así, ¿eh? Ya teníamos unos días en que parecía que esto ya apuntaba verano y fíjate... Un espejismo, no. Es un espejismo. Debió ser una alucinación. Además ha llovido, hoy no parece primavera. Que va, estamos en diciembre y enero otra vez. Y además, ¿qué llevas en la mano? Harina para hacer migas. Bueno, Victoria, me quito aquí los guantes porque ya se va notando el calorcito. ¿Se pensaban ustedes que la chimenea ya no se encendía más? No, ya no, yo ya hasta la había limpiado y todo, pero la tenía preparada para pintarla para el año que viene, pero nada, mucho frío, mucho frío. Se ha levantado el frío otra vez y... De golpe. Hemos vuelto al invierno. Frío, ¿eh? Tápate. O sea, aquí con la chimenea no te creas tú, pero es que hace mucho frío. Pues que hace mucho frío. Usted ha tenido que rescatar la ropa porque llevábamos unos días... Llevábamos en manga corta ya y ahora otra vez hay que coger las chaquetas. Ha bajado mucho la temperatura. El año pasado cuando estuve por este tiempo en manga de camisa y mira cómo voy hoy. Además, ha estado lloviendo, el cielo plomizo. Y vienen gotas como si fuese de nieve. La verdad es que ya nos hemos preparado para el verano y no. Nada, ha vuelto el invierno. Hasta el 40 de mayo. No te quita el sal. ¿Y usted no se lo ha quitado? Nada. Juan, buena morcilla, tocineta... Sí, buena. Es lo que pega un día como hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. La chimenea, que pensábamos que ya no la íbamos a encender más. Uy, que se ha presentado el frío, pues bueno, la hemos encendido. Cristina, madre y Cristina, hija. Yo aquí me quito los guantes porque con el calorcito ya de la chimenea, que nos pensábamos que ya no la íbamos a encender. Yo no la iba a encender más ya. Esta mañana cuando me levantan, digo, ay, qué frío, la ha encendido. Madre mía. Cuando me llamó a mi hija la tenía encendida, que por eso la tenía encendida. Cristina, hija, es que hace un frío que pela. Mucho frío. ¿Cuánto ha bajado la temperatura en nada? Pues 15 grados, más o menos, ha podido bajar. ¿Y qué tenemos que comer para tener calorías en el cuerpo? Grasa, grasa. Grasa, pura grasa. Tocino, morcilla, chorizo, lo que se pega al cuerpo, hombre. Y es que hemos retrocedido de un plumazo unos meses en el calendario y volvemos a la chimenea. Y es que no hay manera mejor de combatir el frío que esta. Canillas de aceituno preparan más de 300 kilos de morcilla para repartir este fin de semana. Madre mía. Y nada más que preparando la cebolla nos tiramos un día completo. No se puede combinar mejor un chivo de canillas que con esta morcilla hecha también en el pueblo. O estas croquetas también de morcilla. Y es que este fin de semana es el día grande de la morcilla de canillas de aceituno. Nosotros la probamos ahora mismo aquí en Andalucía directo. Morcilla, quesos, tortilla, todo lo probamos aquí en Andalucía directo. Pues miren qué tortillas están preparando en Antequera, en el Bar Ladrón. Hoy es nuestro aspirante a la mejor tortilla de Andalucía. Y ahí está Ana Rufián con estas cocineras, Ana. Qué ganas tenía yo, Paz, de que me tocara ya por fin probar una de estas tortillas. Y qué mejor que venirnos hasta el kilómetro cero de Andalucía, en Antequera. Nos han dicho los antequeranos que había que probar esta tortilla. La tortilla de Rosa y de María, del Bar Ladrón. ¿Qué lleva tu tortilla, Rosa? Pues mira, lleva patatas, lleva cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, sal y huevos. ¿Todo además de Antequera? Todo de Antequera. Esto es de la vega Antequera, las patatas. Esto es de la huerta de Chupón, de ahí cerquita, que vienen aquí todas las mañanas y me lo traen fresquito. Y los huevos de la ganja Antequera. Y el aceite también, ¿no? Y el aceite también, claro, cómo no, el aceite sí, es la segunda taquita Antequera y la cooperativa también está aquí. 35 años ni más ni menos, que lleva Rosa con su marido al frente de este bar ladrón. Tiene cinco hijos, ha tenido seis nietas por ahora y viene ya por fin el baroncillo en camino. Sí, ahora el 25 de mayo cumple mi nuera, ya va a ser un niño, por fin, si Dios quiere. No, ya. Eso, eso. Que comerá tortilla, lo alimentará así, seguro. Hombre, tu nieto cómo no se va a criar comiendo tortilla, ¿verdad de su abuela? Hombre, por supuesto, además mi nieta ya me ha dicho, abuela, la pequeñita me la llevo yo, que esta noche tenemos que cenar tortilla. Claro, fíjate, fíjate, vamos a ver la pequeñita, yo quiero que le dé Rosa un meneo porque ya nos está preparando aquí estas tortillas, ¿verdad? Mira, 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 mira cómo se mueve, Paz. O sea, son salteaditos, está el pimiento, ¿no?, por ahí. Y luego hemos hecho la grande. Y aquí tenemos a la protagonista del día de hoy, Paz, que está a medio hacerse, a medio hacerse. Ponla en el fuego porque si te parece la vamos a dejar y que se termine, Paz, y en unos minutitos volvemos de nuevo hasta aquí a Santequera para ese momento, que nos encanta en Andalucía directo, para darle la vuelta a la tortilla que me han dicho que se la das tú sola. Yo sola se la doy, sí. ¿Cuántos huevos llevas? Ah, 40. 40 huevos, Paz, 15 kilos de patata, su pimiento, su cebolla, ¿verdad?, su aceite. Así que si te parece, en un momentito volvemos, dale un meneíto ahí, Rosa. Con ese momento épico de la tortilla, ¿eh? Enseguida volvemos a Santequera, a ese bar concursante hoy en nuestro concurso de tortilla. Ya saben que pueden votar por Facebook, por Instagram y por Twitter. De momento, hasta dentro de una semana, ¿eh? Vamos a dejar el concurso porque está teniendo mucho éxito y estamos descubriendo lugares nuevos en Andalucía. Como canillas del aceituno, que se preparan para la gran fiesta de la morcilla, un producto estelar en esta localidad malagueña. Se preparan para repartir, atentos, 5.000 raciones de morcillas. Vean. Las calles de canillas de aceituno huelen hoy, que alimentan. Las morcillas de canillas, lo principal es que son canilleras. Y lo segundo es que tienen que hacerlos señoras de canillas. Aquí son buenísimas. Estas están recién hechas. Ya sacas ahora mismo de la cartera. ¿Ya huele canillas a morcillas? Claro que huele. Y es que en esta carnicería se preparan cientos de kilos de morcilla para que nadie se quede sin probarla el próximo domingo. Morcilla canillera recién hecha. Recién hecha salía... Sacando, tú la has visto, sacada de la cartera. Venga señores. Ahí venga, yo también me la voy a probar. Venga. Venga, yo no es la primera vez, pero también la voy a probarla, a ver cómo ha salido. Van haciéndolo de generación en tras generación y nunca pierdes la receta, siempre la mantienen. ¿Qué diferencia la morcilla de canillas de la de otro lugar? Porque la cebolla. Esos seres hay que echarle mucha cantidad de cebolla y cocerla. Lo principal de todo el niño siempre es la cebolla. Por eso nos conocen y es esta morcilla tan especial, por la cebolla. Y nada más que preparando la cebolla nos tiramos un día completo. Esto vamos a sacar ahora el mal cocinado. ¿El mal cocinado? ¿Y eso qué es? Eso es la grasa que va dejando la morcilla al punzarla, porque la morcilla, como no habéis visto, se punza. Esto es como si fuera una mantequilla más especial. Lo que vamos a hacer ahora es una auténtica maravilla, que es probar el mal cocinado con pan, como tiene que ser, en la olla. Eso es, en la olla, en el momento. Bien mojadito, empapado. Vaya delicia, de verdad. Está buenísimo. Y ya, directamente. Ahora, a colgarla, venga. Vaya espectáculo. Señores, morcilla de canilla, para todo el que quiera venir a probarla este fin de semana. Estas son las famosas morcillas del sartenero. Del sartenero. Así os conocen a vosotros. Así. Así, la morcilla del sartenero. Venga, yo quiero un kilo de morcillas. Tan buenas que están. Qué buena pinta tienen, ¿eh? Eso es muy bueno para la salud. Eso no perjudica en nada. Eso te puede hartar, que eso es buenísimo. Y lo que trae ahí a Doris Madre, ¿qué es? Esto es el mal cocinado. Ah, lo que hemos visto y hemos probado antes. Eso es lo que hemos probado antes en líquido. Pues ya cuando se queda frío, se pone sólido. Es igual que si fuese una mantequilla, pero mucho más sabroso, porque tiene el sabor de las especias. Aquí saben sacarle el máximo partido a su producto estrella. Aquí en el restaurante de la sociedad siempre hay morcillas, croquetas de morcillas y chipolones. Hombre, porque la morcilla de anillera es especial. Y de la plancha a la sartén, con estas croquetas de morcillas. Que también tienen que tener un sabor maravilloso, ¿no? Mucha cebolla. Y saborcito. Y saborcito, bien aliñada. Aprobamos la morcillita. Como que ya no es tres días. Esto es marca registrada. Hombre, morcilla de canillas, ¿no? No hay otra igual. Ninguna. Mordilla de sarténero, la mejor del mundo entero. Y si aún tienen dudas, lo mejor es venir a probarla. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Y Enrique Sánchez también, que nos tiene preparado hoy. Familia, os lo confieso. Llevo muchísimo tiempo queriendo hacer esta receta, porque es una receta que desde pequeño he comido mucho en mi casa y también cuando he estado por ahí, por esos países cocinando. Muy sencilla. Albóndigas con espagueti. O conocido popularmente como unos espaguetis con albóndigas. Pero unas albóndigas que van a ser de pollo asado, para que tenga un sabor especial. Así que si queréis divertiros, aprender algo de cocina y sobre todo saber mucho sobre ingredientes andaluces, ya sabéis, en Cómetelo os espero. Bueno, bueno, bueno. A la de una, a la de dos, y a la de tres. ¡Vámonos! ¡Tortillón! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué pintaza! A ver, está un plopito más complicado meterla otra vez dentro, pero bueno. ¡Aplausos! ¿Esta me le puede dar la vuelta? ¡Venga, pues vamos a darle la vuelta también! ¡Ah, que va a dar otra vuelta! ¡Venga! Esta es más chiquitita, pero esta, por ejemplo, ¿cuántos huevos lleva? Esta llevará 17 o 18 huevos. O sea, se atreve con todo. Mira, Rosa, qué maña tiene. ¡Olé! ¡Vean! ¡Olé! ¡Qué tortillo! ¡Buenecilla! No es tan grande como la otra, pero es buenecilla. ¡Buenísima! Hay que decir que tú la haces por encargo, ¿verdad, Rosa? Sí, yo la hago por encargo. Les la tengo en la carta, pero en la carta me dicen una tortilla para tres o para cuatro. Y la hacemos igualmente. La tarda nada. Bueno, enséñame ese bar, aunque sea ver a la gente que hay por ahí. Venga, vamos, vámonos para allá. Aquí tenemos a Paco, que es el marido de Rosa. ¿Cuánto pesa la tortilla, Paco? Ni lo sé, yo no tengo ni idea. Ni lo sé. Esto tiene que hacer una barbaridad. Mira toda la familia. Por varias generaciones. Y por aquí tenemos tus nietecillas, tu hijo. Aquí están mis nietas, mi nuera. El que viene en camino, que está aquí para... Sí, porque hemos tenido la suerte que nos mandó Dios cinco varones. Y... Y ahora tienes seis nietas. Y ahora tenemos seis nietas y el que viene en camino. Y el que viene en camino. Y el que viene en camino. Vamos a probar esa tortilla, ¿no? Fíjate para el detalle que nos han puesto aquí también, el postre. El postre, mira qué bonito, ¿eh? Yo sé que está mejor, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver ese corte de la tortilla que yo estoy ya. A ver. A Paco que se ha puesto un poquillo emocionado hablando de sus nietos. Porque es que es lo que yo más quiero. Claro. Eso es lo que más quiere, claro que sí. Yo me voy a ver esa cuña que se resiste. Venga, Paco, con esa cuña de tortilla. Venga, Paco, con esa cuña de tortilla. Muy bien. Ahora sí. Ya saben, señores, a votar esta tortilla del bar ladrón que tiene que estar... Buenísima. Bueno, pues enhorabuena. Ahí te dejamos, Ana. Hay que votar. Facebook, Instagram, Twitter. Colgaremos el vídeo. Y durante el fin de semana, pues fíjate el tiempo que tienen para votar. Bueno, vamos a otro lugar. Nos vamos a culturizar un poquito porque hemos estado... Ah, no, no, no. Se nos olvidaba la vuelta a la tortilla. Claro que sí. ¿Cómo que no? Bueno, venga, vamos a ver ese momento épico. Ahí está. ¡Olé! Las manos de esta mujer. ¡Oh, perfecta, eh! Ha sido... Bueno, nos ha encantado, eh. Tiene un gran grosor, eh, para echar una buena cenita. ¡Uy! Bueno, Antequera ha concursado en ese concurso de tortillas. Y ahora sí, vamos a hablar del libro porque se celebra la Feria del Libro en toda Andalucía. Ahí en Granada hemos encontrado un viejo oficio que ya solo se puede apreciar en lugares como este. La impresión manual de los libros. Carmen González ha estado allí y nos lo ha descubierto. Vean. La Feria del Libro de Granada se tinta de verde. Lo que están viendo es la tipografía. El taller tipográfico, ¿así era la impresión a principio del siglo pasado? Bueno, sí ha sido la impresión desde Gutenberg hasta los años 80 del siglo pasado. Que la gente lo ponga en valor, la gente joven, que no tenemos ni idea del trabajo que costaba. Es muy fácil, con el ordenador, pero que... Esto era concretamente uno de los trabajos más difíciles. Este era componer los textos, que era ser cajista, ¿no? Aquí veo que pone Andalucía directo. Para ser y vamos a terminarlo, servirle. Vamos cogiendo cada letra de su cajetín hasta terminar de componerlo. Esto era para poner una frase. Esto era para poner una frase, imaginaros un libro. Son de los últimos, de los últimos artistas tipográficos que quedan, que quedan en Andalucía, los últimos impresores. No solo se lee con la vista, Rocío. No, claro que no, yo estoy leyendo con los dedos. O sea que esto es un anotador para leer y escribir. Yo le paso libros con el ordenador, memoria, y aquí aparecen los puntos, suben y bajan según la letra. Nuevas tecnologías encima y aquí abajo para escribir en braille. ¿Con una máquina de qué año? Bueno, el modelo es creo que de los años 40 o así y se ha mantenido. O sea que no es que la máquina esta sea... Ya salió buena, ¿no, Rocío? Bueno, no sé esta de cuándo será, pero el modelo es de ese año. Seguimos por aquí, estamos con un... Podemos decir que no es un aficionado. Esto viene de familia, ¿no? Viene de familia. Yo nací en una imprenta y, bueno, llevo la sangre, en la sangre llevo la imprenta. ¿Qué estamos poniendo aquí? Estamos haciendo una pequeña composición con el nombre de vuestro programa, con tipos de madera, recuperados de antiguas imprentas tipográficas. Y, bueno, ahora después de un ratito veréis el resultado, ¿vale? A ver, ¿cómo queda? Seguimos por aquí. Esto es un taller para que aprendamos aquí nada de móvil, ni de impresora, ni de wifi, ni de bluetooth, ni nada de nada, ¿no? Aquí todo a mano. Que aprenda la gente joven. Exactamente. ¿Esto es una silueta? Aquí estamos haciendo una silueta. Le hemos puesto una máscara para estamparlo en un papel y que nos sirve de textura de fondo para después vamos a imprimir una frase que sale de la boca. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! Y este por último, a ver, vamos a darle a esto. Esto me gusta. Voy contigo. A ver, ¿te ayudo? Bueno, una, dos y tres. A ver, a ver que lo veamos cómo queda. A ver, a ver, a ver. Ahora tenemos que llevarlo hacia atrás. Lo llevamos hacia atrás y el resultado sería un cartel, pues, impreso como, a ver, glorias fuertes de poemas. Precioso, precioso. Y deseando ver cómo ha quedado, cómo ha quedado ese cartel con el nombre de nuestro programa. Además, esto es como le llaman ahora, ¿no? Es el... Tanta infografía de nuevas tecnologías. Esto sería... Nuestro nombre en Andalucía Directo, tipo vintage. Vuestro nombre, pero cómo se hacía en la imprensa antigua. Así sería la carátula de nuestro programa. Así sería la carátula de nuestro programa. Preciosa. Más que vintage, auténtico, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más original y además con la peculiaridad de eso de que lo hemos hecho en directo y que, bueno, utilizando ese material ya, pues, descatalogado y desfasificado. Desfasado de antiguas imprentas. El objetivo es que la gente conozca esta técnica y que al menos quede en el recuerdo. Sí, sí, eso es siempre lo que estamos haciendo en la Feria del Libro. Recuperar lo que es la antigua imprenta tipográfica. ¿A disfrutar de la feria? En efecto. Y que vengan la gente también al libro, que el libro y la imprenta están muy relacionados. Andalucía directo, para servirle, como dice nuestro director, un fuerte abrazo, mandamos aquí a Modesto. Y vean imágenes del camino hacia la comería ya de Andújar, la Virgen de la Cabeza, que se celebra este domingo, pero bajo la lluvia. En unos minutos volvemos en directo a esos caminos de la provincia de Jaén. Buenas tardes, bienvenido de nuevo a Andalucía Directo. En esta jornada de viernes, desapacible, lluviosa, pero eso no está impidiendo que los romeros que se dirigen al Santuario de la Virgen de la Cabeza estén ya en camino. Los más veteranos aseguran que está siendo uno de los más duros, pero las ganas de ver a la morenita es mayor. En Andalucía Directo, en Canal Sur Televisión, este domingo haremos una retransmisión de esa romería a partir de las 9 y cuarto de la tarde. Así ha transcurrido el camino en esta jornada. Ni la lluvia, ni el frío detienen a estos romeros. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Morenita! Este año el camino está siendo un poco difícil. Pues la verdad que sí, que salimos desde Bailén, ha sido una lluvia intensa y ahora mismo parece ser que está remitiendo, pero ha sido una lluvia exagerada. Yo no he visto un camino en 44 años como este. Ni la lluvia, ni que truene, ni que haga frío, ni que nada. Nosotros, nuestra ilusión, nuestro fervor y nuestra devoción es subir a ver a la morenita. Los pies te tienen que doler un poquito porque no vas a... Los pies, las rodillas, todo, duele todo. Ya en esta altura, todo. ¿Cuál es la equipación correcta para hacer el camino? Porque yo creo que... Tú hoy vas de lujo. Nosotros hoy hemos tenido que preparar la Virgen de la Cabeza. En el tiempo, mira, ahorraba. Como una cebolla. ¿Cuántos kilómetros llevas andando? Llegamos 30 este día y vamos a descansar un poquillo que ya no es todo. Cuando sale la señora, saluda a todos los romeros. Saluda a todos los romeros. Cuando sale la señora, saluda a todos los romeros. El jamoncito no puede faltar. En estas fiestas, nunca. Además, que tiene que ser una comida contundente para los romeros que están cansados. Claro, muy buena y para dar bastantes vitaminas, para subir las cuestas y todo. ¿Habéis preparado un chiringuito? A ver, hoy con el día sí, no nos queda otra. ¿Afecta la lluvia a la hora también de comer? Afecta a todo. A comer, a calentar la comida, a todo. Pero lo que nos pesta es la alegría, la gana. Eso no. La alegría no. Eso no falla. Vamos a dejar a esta familia que seguro que nos encontramos con más romeros haciendo una paradita. Así, así sí, se pasa bien el camino debajo de la lluvia. Siempre con ganas de fiesta. Cantamos, bailamos, de todo. ¿Quiere usted que le cantemos? Vamos a cantar, ¿no? Vamos a ver ya. Vamos a ver. Bonita y pequeñita, lo mismo que una peituna. ¿Cómo está el cuerpo? Bailando sevillana. No sé otro año, este año. Es la fama que tenemos todo el día. ¿Te reclaman? Ellos se paran, pero tú sigues. Los que vamos así, tenemos que irnos ya. Bueno, pues que se dé bien lo que queda de camino. Nos vemos. Últimos kilómetros del camino, pero estos los vamos a hacer en carreta. No te emocionas ya y es que falta poquito para llegar. Porque la verdad que no puedes ni hablar. No puedes ni hablar. La emoción se contagia. Ya ves, esto es vivirlo y sentirlo. Porque se siente, la morenita se siente. Vamos a hacer esa última parte del camino, cantando un poquito por la morenita, ¿no? Venga, vamos a ello. Morenita y pequeñita, lo pido de una peituna. Son imágenes que hemos recogido esta mañana por esos caminos de Andújar, pero desde hace unos minutos ya ha comenzado la presentación de las 68 cofradías que van a peregrinar hasta el Cerro del Cabezo. A pesar de la lluvia, se esperan más de 100.000 peregrinos que iniciarán mañana el recorrido con 172 carretas. Ahí está María José Fernández, que hoy ha sido vestida por la diseñadora Carmen España. María José. Bueno, Paz, como puedes ver, muchísima gente, un poquito delucido por la lluvia, la que viene a esa presentación de cofradías. En total eran unas 68, pero por eso el tiempo al final se han quedado en un poquito menos. Es la cofadría matriz, la de Andújar, la que les ha esperado. Han hecho las presentaciones y siguen un poquito, no sé. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Cufraría de Luque! ¿De dónde venís? Dime aquí. ¿Se cree usted secuestro de Luque? Pero, pero... ¿Te tienes que ir? ¿Cómo se vive estos momentos previos? Con mucha fe, con mucha alegría y mucha emoción. Y a pesar del buen tiempo, arriba todos. Muy bien, no nos detiene nadie porque, aunque llueva, aquí... Aunque llueva tenemos que seguir, vamos, con la morenita. Con la morenita siempre. Siempre, siempre. Como ven, mucha emoción y es mucha gente la que a lo mejor podemos ver aquí, como decimos este año, un poquito menos. A ver, por aquí. Buenas tardes. Viendo la tradicional presentación de las cofradías. Claro que sí, como buena andujareña. Estos momentos se viven de manera especial. Con el bello de punta. Porque la Virgen de la Cabeza la llevamos en el alma, en el corazón. Y para todos los que somos de Andujas y para muchísima gente que no es de Andujas y que también se sienten como si fueran de Andujas, porque llevan a la Virgen en el corazón. Siguen pasando cofradías, yo no sé. ¿Vosotros de dónde sois? Somos de Málaga. De Málaga. Ahora venimos a la Virgen de la Cabeza, a la cofradía de Málaga. Cumplimos 20 años. ¿20 años viniendo? Señor. ¿Y este día, estos momentos previos a la romería del domingo? Pues son muy emotivos, porque es el recimiento de Andujas este año un poco más deslucido por la lluvia, pero con la intensidad de siempre, porque el corazón de los andujareños solo emana amor y cariño a la Virgen de la Cabeza. Es hablar de la Virgen de la Cabeza y la gente lo vive. Vamos a andar un poquito, a ver si podemos llegar hasta allí, mientras vamos preguntando a la gente, porque no solamente son esas cofradías, sino que además la gente ve, pero también lo celebra de una forma especial. Siguen pasando banderas. Y bueno, vosotros, ¿vosotros de dónde venís? De Huelva. Es que no podía ser de otra manera, es inconfundible. Esto es un sello que tenemos nosotros ya y en nuestro pueblo, que es Andujas, porque somos de Andujas, aunque venimos de Huelva, pues tenemos que venir con las casas de Huelva. Pues que se le viene el camino. Vale. Gracias. Seguimos andando y como te digo, a ver si nos da tiempo a llegar, a que nos canten un poquito, porque aquí está un poquito la fiesta liada, vamos a ver, vamos a ver esta gente, una sevillana no, nos vamos a despedir con ellos, que llevan desde las 3 de la tarde aquí, les ha llovido, pero que la fiesta sigue. Eso es la provincia de Jaén y en Córdoba se han cumplido las previsiones, se han recogido 40 litros por metro cuadrado desde que anoche comenzara a llover. Arrancan pasadas por agua las cruces y la temporada alta del turismo cordobés. A pesar del tiempo, se prevé una ocupación hotelera del 90% este fin de semana en la capital. Y en Sevilla, la lluvia intensa ha deslucido la jornada de preferia. Hoy hemos estado ahí con el albero enfangado y con los trabajadores que preparan una ciudad efímera para el divertimiento. En la feria de Sevilla estamos y así ha transcurrido la jornada. Primer negocio que me mandan en la feria, lloviendo y helado, pero bueno, hubiera apetecido algo más calentito. Va a hacer calor, va a hacer calor. Va a hacer calor a partir del lunes. Vamos a cerrar, no vaya a ser que esto se descongele, pero lógicamente os preocupa la meteorología. Hombre, claro, el año pasado fue fatal, fatal. Supone una inversión tener un kiosco o un puesto como el vuestro aquí, ¿de cuánto aproximadamente? A mí se me pone esto antes de abrir ya en más de 10.000 euros. ¿Tenéis el kiosco cerrado, el puesto cerrado? Están preparando las muchachas, pero bueno. ¿Y dónde vivís? Por la caravana. Bueno, camino de la caravana nos encontramos con más feriantes, ¿no? ¿Son también feriantes? Sí, sí. Bueno, ¿y este día con lluvia qué? Yo les veo con una sonrisa a todos. Porque hemos visto el tiempo que va a mejorar. Hombre, las atracciones están preparadas porque todos llevan bien las instalaciones de luz, los diferenciales son sensibles, pero claro, siempre preocupa el agua, un resbalón, muchas cosas. ¿Cómo os gusta tanto la vida de feriantes? Estar lejos de vuestras casas, tener que dejar a los niños. Hemos echado bien de aquí. Bueno, hay gente que están salidos, están estudiados, sus carreras, su trabajo, pero es que no me he imaginado otra casa. ¿Vosotros queréis esto para vuestros hijos? De momento están estudiando. Lo principal es estudiar, que elijan ellos, nos dejamos elegir a ellos. ¿Pero qué es lo que tiene la vida de feriantes que os engancha? Que esta señora, su marido es electricista y le metió por este mundo. Vaya, y le gusta más que a mí. Vea, ahí está el chalet móvil de María Cinta y tu madre creo que está adentro. Claro, ahí está, la que nos hace los pucheros y la que nos cuida. Usted vive aquí con su hija, con su yerno, con sus nietos. Y los cuatro perros, y dos gatos y dos perros. ¿Dos gatos y dos perros? Y dos perros. Pero se puede vivir aquí, la verdad es que esto está de maravilla. Se puede vivir bien. ¿Y usted puede dormir con el ruido de la calle de infierno? ¿Qué voy a hacer? ¿No estoy acostumbrada? ¿Debo poner unos tapones? Dice María Cinta que desde pequeñita lo que ella ha vivido ha sido las ferias. Claro. ¿Usted también? Yo casi, casi. ¿En qué ha cambiado todo esto? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Yo antes era un problema. ¿Por qué? Porque vivíamos en casetas, había que desmontarlas, había que lia corchones, había que lia todo. Y no es igual, no ha parecido, ni parecido. Ahora viven ustedes en un chalé. Hombre, no. La vive bien. Es muy importante la comodidad porque pasáis mucho tiempo fuera. ¿Cuánto? Pues cerca de siete meses. Lo mismo estamos en Vitoria pasando frío en agosto, que estamos en Córdoba, muriéndonos de calor. Entonces hay que estar condicionado, ¿no? Pero aún así, os gusta esta vida. A vosotros y lógicamente a las personas que contratáis cada vez que vais a hacer alguna feria. Si no, no aguantaréis aquí, claro. Veinte, doce, letras de casa. Bueno, también se genera empleo, es muy importante. ¿A cuántas personas contratáis vosotras? Aquí en Sevilla, cuatro. Veintitrés años. Veintitrés. ¿Y cómo te viene esto de trabajar en las ferias? A mí me gusta mucho, es una experiencia nueva y con ella encantadora. Pero supongo que además es una ayuda a la economía familiar. Sí, claro, para ayudar a mi familia y para tener experiencias nuevas. Ay, qué dura es la vida de los feriantes. Bueno, quieren pisar ya el albero de Sevilla, quieren escuchar las primeras sevillanas de la temporada. Fernando, ahí está, en el Real de la Feria. Permítanme que me presenten cantando amor sevillana, cantando amor sevillana, permítanme que me presenten cantando amor sevillana, con el son de Andalucía, que es mi tierra soberana, que es mi tierra soberana, con aire desde la campiña donde el flamenco es bandera, donde matieron los brazos mil buenas y de tu plena. Olé. Olé, anda, palma, compadre, te traigo mi sevillana, pa' que la puedas bailar. A la primera sevillana que escuchamos en Andalucía Directo de esta Feria 2017, las de Manuel Durán, que está a punto de cumplir diez años. Gracias, maestro, muchas gracias, siguen cantando. Tenemos la sevillana, tenemos a estas bailadoras tan guapas que me han venido de la escuela de danza de las hermanas Villahú, ¿verdad que sí? Mira cómo sonríe. Con un añito más, porque ya el año pasado estuvieron con nosotros. Mira, 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 mira la cara que pone. La cantera. Oy, 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 oy. Con qué brío. Pero claro, yo, mira, Paz, mirando el disco que estaba preparando Manuel Durán, digo, oye, sale aquí colocándose la corbata, estará preparándose para la noche del pescadito, queda un poco más de 24 horas. ¿Hay que llevar corbata a la feria o no? Ahí está el debate. Eso, eso lo vamos a preguntar. Mira, hemos traído a esta caseta de las hilanderas, que siempre nos reciben con muchísimo cariño, hemos traído a dos expertos que nos van a hablar de cómo hay que venir a la noche del pescadito. Como sea, menos como vengo yo. Eso te iba a decir, tú vas a faltar, tú no te puedes quedar ahí. Pero vamos a ver, si es que no ha empezado la feria. Eso. No ha empezado, esperate, que yo mañana voy a venir como Dios manda. Como Dios manda. Hemos traído hasta dos modelos, dos modelos que nos van a enseñar cómo tienen que ir. Desde Panambi, Lola, cuéntanos el diseño que nos habéis traído para ella. Bueno, pues mañana creemos que es la noche más especial de la feria. Ella no soy pescadito, con lo cual las niñas tienen que ir súper arregladas. Hemos elegido un look muy feriante, con falda negra ajustada y camisa de lunares. Le hemos dado el toque de color en el hombro con una lazada en naranja con lunar negro. Bueno, importantísimo adornarlo con complementos fuertes. Que destaquen esos complementos. Y una duda, porque muchas mujeres me consta que se están preguntando qué calzado me pongo mañana, qué hago, si va a hacer frío, si va a llover, si... Y tacones por el salvero. Qué se ponen ellas. Importantísimo, porque mañana dan lluvia. Además, el albero, fíjense cómo está. Está horrible, o sea, que mejor ponerte un tacón gordo o una buena cuña que puedas aguantar bien la noche. Bueno, ahí está. Y el hombre, Antonio, desde blanco número uno. Antonio, hay que llevar corbata, porque yo a ti hoy no te veo con corbata. Y sin embargo, a Curro, a Curro Jiménez, qué pedazo de nombre va a venir a esta Feria de Abril. Sí le vemos con corbata. Sí, bueno, a ser una noche tan especial, que es la más especial de la Feria de Abril, pues bueno, pues lo vestimos un poco con un look un poco más elegante, que realmente a la Feria como hay que venir, pues de forma elegante, ¿no? Con corbata en este caso. Con corbata, con corbata. Y la Feria es colorido, es color, y bueno, queremos transmitir en él un look elegante, con un traje en azul marino entallado. ¿Traje? ¿Nada de tejanos, de vaqueros, nada? No, para la Feria no es lo normal de venir así. Oye, ¿y pañuelos? ¿Debería llevar pañuelos el hombre en la chaqueta? Realmente el pañuelo son complementos que son opcionales. Al mediodía y por la tarde sí que es que coordine con la corbata y que esté a juego con la americana, más de mediodía, pero es opcional. Al igual que los tirantes, aunque esté muy de moda, pero los tirantes también es opcional. En cualquier caso, ¿nada de venir con traje de gitana ni vestido de corto? Nada, esta noche no se puede vestir de gitana. Hay que ir arreglada y además con lentebuelas, de negro, lunares, brillos. Muy bien, Fernando. Se acepta todo. Es un día bastante. Desde luego que sí. Por cierto, gracias, ¿eh? Gracias Panambi, gracias Blanco Número 1. Ellos van a tener detallazos de ponerme más mono, ¿eh? Para las ferias. O americana propia. Ahí te quedo, a partir del lunes. Bien de Panambi, ¿eh? Si quieres. De Panambi, igual para los chacones me viene muy bien, pero... Bueno. De momento voy a poner unas camisas y una chaqueta. Bueno, pues ahí dejamos bailando Sevillana, Fernando. Lo más pequeño en la feria que comienza mañana con el alumbrado. Así terminamos Andalucía directo. Pero no se olviden que el 1 de mayo, fiesta, estaremos al pie del cañón. Empezamos a las 6 y cuarto, como cada día. Y ahora les dejo con Enrique Sánchez. Y un malojito de beso que alegra los corazones. Anda, para más compás, te tengo mi Sevillana, pa' que la puedas bailar. Que lo plantó una gitana, que lo plantó una gitana. Que lo plantó una gitana. ¡No! ¡No!